Dada vida, song on home Tudos tujuma, ita notoba Sahalipe, mengulada inang mertan Harbu ulan butong mananda ama Sahalipe, mengulada inang mertan Harbu ulan butong mananda ama Disi bidangna, dohut pulina Disi lupana, dohut daina Tamo to batano na matua Tarbarita, tarbarita tu bariba Tamo to batano na matua Tarbarita, tarbarita tu bariba Tamo to batano na matua Tarbarita, tarbarita tu bariba Tamo to batano na matua Tarbarita, tarbarita tu bariba Tarbarita, tarbarita tu bariba Tarbarita tu bariba Sahalipe, mengulada inang mertan Harbu ulan butong mananda ama Sahalipe, mengulada inang mertan Harbu ulan butong mananda ama Disi bidangna, dohut pulina Disi lupana, dohut daina Tamo to batano na matua Tarbarita, tarbarita tu bariba Tamo to batano na matua Tarbarita, tarbarita tu bariba Tamo to batano na matua Tarbarita, tarbarita tu bariba Tamo to batano na matua Tarbarita tu bariba 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 ¡Suscríbete al canal!